muy buenas compañeros y compañeras de youtube otro vídeo más bienvenidos a los amantes de la guitarra pero empezamos a este tutorial ya con guitarra eléctrica vamos a hacer vamos a hacer un ritmo típico de blues o si fuera más rápido sería de rock'n'roll que es el soufflé es un ritmo muy utilizado en este tipo de música se va está basado en la tonalidad de mi mayor y lo estoy haciendo con quintas ya pasaré ya ya pasaré a decir o aplicar cómo que son las quintas y cómo se hacen en la guitarra para los que no lo sepan muy bien voy a pasar a hacerlo y luego os explico detenidamente cómo lo he hecho de acuerdo empezamos un dos tres sí y 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 Vamos a poner el primer dedo en el segundo taster de la quinta cuerda y vamos a tocar la sexta y la quinta juntas, pero no separadas, sino un golpe para tocarlas para que suenen las dos al mismo tiempo. Y vamos a hacer un juego que sería dedo uno en el segundo taster de la quinta, dedo tres en el cuarto taster de la quinta. Eso sería su sexta. Ya lo veremos luego, ya lo explicaremos teóricamente en otro vídeo. Eso sería su sexta. Entonces, el juego sería tocar esto, dos golpes en el primer dedo y dos golpes cuando ponemos el tercero en la quinta cuerda. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer cuatro compases en Mi. ¿Cómo sería un compás? Pues contamos los tiempos. Uno, dos, tres y cuatro. O sea que cuando hacemos un, dos, tres, cuatro, sería un compás. Luego, si vamos a hacer cuatro compases, sería así. Voy a contarlos con vosotros, ¿vale? Para que vosotros lo tengáis claro. Vamos a empezar. Sería... Uno. Dos. Uno. Tres. Y cuatro. Aquí pararíamos y bajaríamos a la quinta. Que la quinta es lo mismo, pero bajando el dedo uno a la cuarta cuerda, tocando quinta y cuarta juntas, y el dedo tres iría al cuarto traste de la cuarta cuerda. Y aquí haríamos dos compases. Un, y... Uno... Y dos. ¿Vale? Muy bien. Volveríamos otra vez a mi quinta. Volveríamos arriba al dedo, poníamos arriba al dedo, como hemos dicho, tocaríamos este quinta. Y haríamos dos compases más. Y sería así. Un, y... Uno... Y dos. Muy bien. Pues ya tendríamos, ya habríamos hecho cuatro compases en mi. Dos compases en la. Y otros dos compases en mi. Ahora vendría... El quinto acorde. La dominante, el sí. Que el sí lo vamos a poner con el dedo uno, igual que el mi, en el segundo traste de la quinta cuerda. Y el dedo tres lo colocamos en el cuarto traste de la cuarta. Eso sería así. Y tocaríamos quinta y cuarta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y para hacer la sexta haríamos esto. Esto es un poquito delicado para empezar y difícil. Para los que empezáis, porque hay que estirar la mano. Pero los que no podáis, lo hacéis, ya os digo ahora, como lo vais a hacerlo sin sexta. Pero bueno, sería así. ¿Vale? Solo sería un compás. Pero los que no puedan hacerlo ahora así, estirando el dedo cuatro, pues que lo hagan simplemente todo así, sin mover los dedos uno y tres. Y haríamos... ¿De acuerdo? También hay otra opción. Irnos a un sí que estaría en el séptimo traste de la guitarra, en la sexta cuerda, con el dedo uno. Y el noveno traste de la quinta cuerda con el dedo tres. Y aquí, como los trastes son más estrechos, llegaríamos seguramente mejor. Y podríamos hacerlo así. Si os cuesta menos hacerlo así, hacerlo así. Pasaríamos después de haber hecho esto... Y además podemos aprovechar hasta el dedo este que tenemos colocado, porque si hacemos esto... Con este dedo nos podemos ir al noveno, poner este y... ¿De acuerdo? Muy bien. Pues eso sería un compás en sí séptima, que lo podéis hacer de las tres maneras que os he dicho. Después volveríamos otra vez al la quinta, tocando quinta y cuarta, haríamos otro compás... ¿De acuerdo? Volveríamos un compás al mi... Bien. Y acabaríamos en sí. Y en sí podemos acabar así, haciendo esto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Un, dos, tres, un, dos, tres, un... Y... Muy bien. Si os dais cuenta, pues eso sería el blues en doce compases con ritmo soufflé. Si os dais cuenta, no estoy midiendo, como he dicho, no estoy midiendo las corcheas... No estoy midiendo iguales. Estoy haciendo una más larga que otra. Lo importante es que cojáis el swing del ritmo, ¿no? Que no son dos corcheas así. Sino que una es más larga que la otra y sería esto. Hacerlo, cogerlo por imitación. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues eso sería el blues. Una cosa. Si os dais cuenta, al principio lo he tocado, pero he parado, he parado las cuerdas. Porque tocarlo así, se puede tocar, pero como quieras tocar con distorsión, se te va a oír demasiado a lo mejor a la hora de tocar, ¿no? Si queréis también, cuando ya domináis la técnica del ritmo y todo esto, ya parando, el ritmo parándolo sería así. Os lo explico. Sería... Sería... Hacemos... Paramos, un golpe... Después... Hacemos... El... Uno, tres y volvemos a parar. Hacemos... Paramos con uno. Damos a uno, tres... Y paramos otra vez. Sino que sería... Pam... Y después sería dos golpes en cada vez. Hacemos... ¿Vale? A ver... Os lo hago muy despacio para que lo veáis. Paramos con la palma de la mano, con esto, ¿vale? Paramos así. Entonces, no se queda el sonido permanentemente sonando. Y le da un toque más bluesero. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues espero que os divirtáis. Ya pasaré a explicar la teoría de todo lo que hemos hecho hoy. Y... Y... Y divertiros, que es lo más importante con este ritmo, ¿vale? ¿De acuerdo? Si queréis, os lo vuelvo a hacer entero. ¿Eh? Y lo veis para acabar. Un... Dos... Tres... Y... Uno... Dos... Uno... ¿Vale? Bueno, si os habéis dado cuenta, aquí he hecho otro acorde que antes no lo había dicho Que es si hacemos aquí el SI y hacemos esto para el SI También podemos hacer esto para el LA Sobre todo para el SI último y el LA último antes de acabar ¿De acuerdo? Muy bien, espero que os divirtáis Ha sido un placer estar aquí con vosotros Y a divertirse chicos